¿Vas a jugar así? Te pregunto, ¿vas a jugar así? Ya te había ganado la posición. Te pregunto, avísame si sigo o no para jugar igual que vos. ¿Cómo sigo jugando? ¿Ganando? Este es su último año. ¿Y quién sería el próximo capitán de los guerreros? Tuvimos a Jaco, años. Luego a Patricio, años. Ustedes se pueden imaginar quién podría llevar la banda de este programa que tiene 11 años continuos al aire. Una locura, una locura lo que me acabo de enterar. Bien fuerte. Bueno, mientras tanto... Mientras tanto ustedes se chocolatean todos los capitán. Rafael Cardoso está como capitán este cambio que se dio de manera arbitraria, si queremos llamarlo así, por parte de la producción. Y la labor que tiene ahora Rafael es bastante fuerte ya que Pancho, a título personal, ha sido un buen capitán hasta el día, hace un par de días. Yo no dudo de la capacidad de Rafael Cardoso. ¿Qué ha pasado con Pancho? No lo sabemos tampoco y esperemos entrenarnos en algún momento porque no sabemos qué ha pasado con él. Así que vamos con el puntaje y esperemos, Rafael, que hagas una buena labor. Puntaje, por favor. Muy bien. Estos son los puntajes. 2.300 para los combatientes, 1.150 para los guerreros. Muy bien, además, hay que recordar que el día de hoy la producción va a decidir quién se va a quedar en Estos Guerra. O Melissa Loza o Karen Bejo. Solo muerte una permanecerá y tiene su puesto fijo aquí en Estos Guerra. Vamos con la competencia entonces, primera competencia de la noche. Zona cruzada. Dios mío, acá se genera mucho problema. Vamos a ver qué pasa entonces, combatientes. Vamos con todo. Hoy día de eliminación. Zona cruzada de esta guerra. Ojo que todos están siendo evaluados. Ya lo dije el día de ayer. La producción recién ha empezado la eliminación. Imagínense, si Karen y Melissa, una de las dos se va a ir, cualquiera se puede ir. Se enfrentan los capitanes, Patricio y Rafael. Tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. Eso, Rafael Cardoso. Vamos, Cardoso, muy bien. Va bien, va bien, va bien. Eso, da. Uy, se cayó. Uy, se cayó. Vamos, bien. Ahora, Rafael Cardoso. Vamos, Cardoso. Vamos, Cardoso. Vamos, Cardoso. Colóquelo bien. Apuja, apuja, dale, 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 dale. Vamos, vamos, Patricio. Sabes que estamos en el barrio. Vamos, Patricio. Patricio Parodi, aunque te duele el alma. Rafael Cardoso. Uno, tiros. Cardoso. Hoy, día de eliminación. Vamos, vamos, Guerrero, vamos. Muy bien, turno para Mario Ibarra. Mario, vamos con todo a Mario Ibarra. A seguir ganando nomás. Se enfrenta con... Mario Ibarra. ¿Quién va? Facundo y Chevi. Facundo y Chevi. Facundo y Chevi. Vamos, Chevi, con Chevi. Buenísimo, esto es todo, ya, Chevi. ¡Uno, ya, ya! ¡Vale! Facundo. Facundo y Chevi. Solamente ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uno, ya, 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 ya! ¡Vale, ya, 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 ya! ¡Vale, ya, 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 ya! ¡Chevi! ¡A ver, Cardoso! Aunque te duele, Cardoso. ¡A ver, Cardoso! Muy bien. Uno, uno. Ok, 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 ok. ¡Beliza! ¡Frente Manolo! ¡Vamos Diosa! Esta es tu oportunidad, Diosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame ¿Está todo bien? Chevy, ¿vas a jugar así? Te pregunto, ¿vas a jugar así? Ya te había ganado la posición Te pregunto, avísame si sigo o no para jugar igual que vos ¿Cómo sigo jugando? ¿Ganando? Estoy preguntando, ¿vas a jugar así? Igual que ayer que te gané ¿Cómo ganas? ¿Cómo así? ¿Ganando? Ayer no había contacto y te gané ¿Cómo así? ¿Ganando? Tú ganas porque tú jugabas con mala leche, yo no Vas a jugar así, te pregunto Facundo, disculpa Vas a jugar así, ganándose Silencio Facundo, una pregunta ¿Por qué te acercaste al productor general? Para preguntarle A pedirle que sigas jugando ante Mario Porque mi dupla es Mario, primero ¿Tienes temor a jugar con Chevy? Mister, soy el participante más rápido del programa Y ayer lo demostré Cuando es juego, Chevy la única forma que me gane Te equivoco, pero escúchame Chevy la única forma que me gane fue el contacto Sí, pero ahí te gané yo Cuando es el contacto, no me gana nunca Escúchame, eras el participante más rápido No, lo soy querido Acá hay contacto y tú empujas, por eso ganas Así como eras el extranjero más querido Primero ganas ahí y después intenta conmigo El más gracioso en los payasos, ese sí Muy bien, muy bien Vamos, vamos con el contacto Muy bien Vamos con patientes Contato quieren, contacto lo van a tener Este juego saca chispas Vamos con el siguiente turno Siguiente enfrentamiento 3, 2, 1 Vamos Melisa Vamos Melisa Vamos Diosa Dios es su sitio Bien, 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 bien Una más, una más Vamos Melisa Rápidamente Melisa y padrona Ay, no voló bien Cuanto Melisa Patama, Melisa Tiene Melisa Tiene Melisa Toma, ahí entra La diosa Qué dupla Impresionante Impresionante las dos 2 a 1, Margaron Quiero el Raúl Quiero versus Raúl Contacto quieren Contacto van a tener Vamos Raúl Ya sabes cómo hacer este juego chispas Cómo tocar la campana Así que tócala 3, 2, 1 Dale, dale, dale Corre, corre Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Por la vía, por la vía Corre, 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 por la vía Eso es eso Dale, dale, dale Con calma, con calma Con calma Con calma ¿Qué está ahí esto? Raúl Campanazo Tócalo, toca la campana Tócalo, toca la campana Ponte para los giberros 3, 2, 1 Vamos Isra Dale Isra Vamos Isra Dale Solamente por lo bien Ya está, ya está, ya está Corre, corre Corre primero Y está Vamos Isra Solamente por lo bien Por lo bien Por lo bien Corre, corre, corre 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 Ok Ahora yo quiero saber Claro, ¿cómo haremos acá? Porque van a decir que están favoreciendo Cuando competen Ay, no se te entiende Ni siquiera cuando estás hablando Habla bien Pronuncia bien las palabras Te atracas Te atracas Rocha Pronuncia bien las palabras No se te entiende Es una adivinanza Una mamá mazamorra Rosangela Vamos Rosangela 3, 2, 1 Vamos Corre, frenas Eso Rocha Eso Rocha Bien Rocha Colócalo en su sitio Vamos Rocha Vamos Rocha Una más Colócalo bien Colócalo bien Bien Rocha Rosa Que le pinosa Listo Ay, qué bonito Campanazo Con esa alpa de morir Impresionante Que la paga en el circo Qué bárbaro Campanazo 6 a 1 Subtitulado por Jnkoil